¡Hola gente linda! ¿Qué tal? Bueno, hoy voy a preparar, porque la verdad que esto lo preparo para mí, bueno para dos personas, un pollo agridulce que normalmente vamos al tenerlo libre, los chinos lo comemos y les digo que es súper fácil de hacerlo, sale muy rico. Bueno, yo les voy a explicar más o menos lo que lleva esto. Yo puse solamente media pechuga, pesa la PC, tiene 320 gramos, es la mitad de una pechuga grandecita. Bueno, la pechuga, una cebolla piqué, que se la quiero mostrar, ven que la corté en cuadradito, la cebolla la piqué por la mitad y después la partí en tres y a la mitad de vuelta. Esto es una cebolla y la misma cantidad es un morrón verde y un morrón rojo, pequeños, no grandes. Aparte, tengo piñas, que bueno, si ustedes quieren obviarlas, las van a obviar. Yo lo que pasa es que, como no le quiero poner azúcar a esto y me gusta mucho la piña con la comida, entonces, el dulce que yo le voy a dar es con piña y el zumo de la piña, es la piña comprada en lata. Bueno, tengo un huevo, maicena 150 gramos puse acá, cuatro cucharadas de ketchup, dos cucharadas de salsa de soja, dos dientes de ajo que si quieren lo ponen, si no, no, yo lo pongo porque a mí me gusta mucho el ajo y bueno, imposible que yo no le ponga, le pongo a todo, pero si ustedes no quieren, no se lo ponen. Sal, vinagre, vinagre blanco estoy utilizando porque realmente también va con vinagre de arroz, pero es imposible, no lo consigo. Y le voy a poner unas gotas de tabasco yo, en vez de pimienta, para darle el picantito ese. Bueno, creo que les mostré todo lo que lleva, bueno, el aceite para freír. Y creo que nada más, creo que les mostré todo. Bueno, vamos a preparar ahora el pollo. Bueno, vamos a empezar a preparando el pollo. Yo voy a, agarro el huevo, lo vamos a poner en esta bandeja. Ahora, parecen tantas cosas, pero la verdad es tan fácil de hacerlo, tan fácil y tan rico. Bueno, vamos a batir muy poquito el huevo acá. Mucho no, porque tenemos que ponerle igual otras cosas. Bueno, esto ya está. No hace falta mucho tampoco. Bueno, a esto le vamos a poner una cucharada de soja, la salsa de soja, esta la consiguen en cualquier mercado. Le voy a poner una cucharada de vinagre. Y ya voy a ir sacando las cosas y ya se va a vaciar. A esto le voy a aumentar el pollo. Lo vamos a mezclar un poco. Yo el pollo ahora se lo voy a mostrar como lo corté, porque no les mostré antes. Bueno, está mezcladito todo. Si lo ven, están los cuadraditos pequeñitos cortados. Lo cortamos en tiras y después vamos cortándolo en cuadraditos. Le vamos a poner un poco de sal. Un poquito. Y a esto le voy a poner ya las gotas. Poco porque esto pica mucho. Ya está. Tres gotas le puse. Ahora lo vamos a mezclar y le vamos a poner la maicena encima. Yo voy a separar de la maicena una cucharada, que después la vamos a mezclar con el zumo de la piña para desarmarlo. Y le vamos a poner la maicena una cucharada, que después la vamos a mezclar con el zumo de la piña para desarmarlo. Y le vamos a echar toda esta maicena encima. Ya vamos utilizando todo. Ahora lo mezclamos bien para poder freírlo. Bueno, esto está ya bastante mezclado. Ven que con esa cantidad de maicena salió bien, perfecto. Entonces esto ahora lo vamos a poner en la nevera que tome el sabor, la carne que vaya tomando el sabor, hasta que yo prepare la salsa que vamos a utilizar para esto. Bueno, vamos a preparar ahora la salsa. Vamos a poner el fuego. Yo tengo exactamente 200 mililitros del almíbar de la piña. Ven que ahí ya esto es dulce, así que azúcar no le hace falta. A la almíbar de la piña le vamos a poner el ketchup. El resto de la soja que tenemos acá, de la salsa de soja. Y le vamos a poner el vinagre, una cucharada de vinagre, que también le hemos puesto en la carne. Yo le voy a poner un poquito más, ustedes también si quieren le ponen al gusto esto cada uno, porque la verdad, sinceramente estoy acostumbrada a hacer a ojo esto, que es un poco difícil. Ahora lo vamos a dejar que hierva un poco esto y que espese un poco. Bueno, esta salsa ya redujo bastante. Tampoco va a espesar muy mucho, porque yo no le pongo azúcar. Así que esto vamos a apagar y la vamos a separar. La vamos a dejar reposando hasta que yo fría el pollo. Entonces lo que voy a hacer, yo tengo ya la sartén con el aceite puesto, con bastante aceite. Lo iba a hacer en la freidora, siempre lo frío en la freidora, pero como quería que lo vean ustedes. Vamos a calentar el aceite. Cuando esté el aceite caliente, vamos a ir poniendo el pollo para freírlo. Tengo el aceite caliente ya, creo que está caliente. Le vamos a ir poniendo esto de a uno, sí. Está caliente. Que si los ponemos todos juntos, van a salir pegoteados, entonces lo vamos poniendo de a uno. Y por eso es de ponerlo en la nevera, porque ven como la maicena queda sequita. Cuando agarra el frío, queda bastante sequito. Miren, yo quiero que vean esto. Qué bonito, qué lindo que quedan. Bueno, yo digo bonito, perdón. Ven que, qué bien que queda esto. Ahora los vamos a dorar, bien doraditos. Yo ya tengo acá con un papel, con un papel de cocina absorbente, para ir poniéndolas ahí. Ya les digo, en la freidora lo hacen más rápido. Yo es para mostrarles que estoy haciendo esto en la sartén. Me están diciendo que huele a chino ya la casa, es por lo que preparé la soja. Es una delicia como va a quedar este plato. A esto todavía les falta un poquito. Cuando estén un poco más marroncitos, recién los vamos a sacar. No parecen los snaggers de pollos que venden ya listos para comer, que compramos a veces en las bolsitas para los niños. Bueno, esto queda así por la maicena, eh. Es bueno recordarlo cuando quieren freír algo, lo bien que queda con la maicena, sin harina. Bueno, esto ven como está doradito, esto ya está. Voy a acercar el plato. Lo vamos a ir sacando. Bueno, si tienen una freidora los aconsejo, incluso es más rápido, levantan el canastito y ya está. Bueno, si los vamos a sacar todos, los vamos a dejar en el papel absorbente y después vamos a preparar la verdura. Vamos a poner aceite, poco, no mucho en el wok. Yo una, ahí está, una cucharada, cucharada y media. Bueno, a esto lo que le vamos a poner ahora es el ajo. Esto tarda un poquito en calentar porque es de hierro, es el wok. Bueno, pero no importa, ponemos el ajo. Lo vamos a freír un poquito, no mucho, porque sabe pésimo el ajo si se les llega a quemar. Que dore muy poquito. Yo puse aceite de oliva acá, perdón, me olvidé de decirles eso. Para freír no, porque es una locura freír en aceite de oliva. Una que es muy caro y aparte el aceite de oliva para freír no se puede utilizar porque no resiste las altas temperaturas. Bueno, esto ya está. Ahora le vamos, acá le vamos a poner la cebolla. Ahora, ahora acá mismo se va a desarmar el pimiento. Bueno, esto larga agua porque la verdad que yo lo tenía congelado. Los dos, el verde, el rojo. Ahí, vamos a freír un poco, no mucho. Y así también, de paso se va desarmando la cebolla. Esto tiene que quedar tampoco, no muy frito, más o menos. ¿Ven esto como está cocinando? Perfecto. A esto, ahora le vamos a poner la sal. Ahora sí que la cebolla no tiene que estar muy frita. Acá le voy a volver a poner un poquitín de tabasco. Bueno, todo cocinero, yo recomiendo que siempre prueben la comida. Y van viendo si les falta, si no les falta. Yo es que probé lo que hice anteriormente y les falta un poco de... A mí me gusta picantito, por eso les digo. Entonces, es conveniente siempre probar la comida. A esto le vamos a poner ahora también la piña. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Huele a chino. Esto huele a chino tan rico. A mí me encanta la comida china. Yo creo que los chinos, si ven que le estamos saboteando la comida, ponen el grito en el cielo. La verdad que cocina muy rico, muy rico. Bueno, acá ahora lo que le vamos a agregar es la salsa que hemos preparado. Bueno, está bastante espesita. Igual con la maicena la vamos a espesar un poco más. Bueno, ahora sí. El pollo también. Y lo dejamos cocinar unos minutos. No, perdón, que antes de dejar cocinar unos minutos tengo que ponerle la maicena. Que yo le puse un poco de la... Del zumo de la piña acá para disolverla. A ver que voy a agarrar una cucharita. A ver que se me acentó abajo. No le pongan mucha... Más o menos, fíjense, media cucharada, más, ¿no? Porque si no se le va a hacer una pasta porque la maicena espesa mucho. Y esto requiere un poco nada más espeso, ¿no? Tampoco una masa dura. Todos sabemos cómo espesa la maicena. Bueno, ahora lo vamos a dejar cocinando unos minutos. Esto. Y les voy a mostrar cómo quedó. Esto lo tuve unos dos minutos. Dos minutos, tres. Es para que no quede el sabor crudo de la maicena. El cocinarlo un poquito. Porque la verdad está todo cocinado. Tampoco tiene que estar pasado. Lo vamos a sacar. Y lo voy a poner en una bandeja. Bueno, yo... Como estoy en casa, permiso. Yo así lo voy a hacer más rápido. Porque si pongo de a una cucharada, esto hasta se me va a enfriar. ¿Ven cómo quedó? Y con tan poquito. Porque es solo media pechuga, un morrón, uno rojo, uno verde, una cebolla. Y pequeños condimentos. Esto quedó exquisito. Yo espero que les guste. Supongo que sí, porque la verdad que acá les gusta a todos. Que tengan muy buen provecho. Si les gusta el video, si me lo pueden compartir, darme un like. Que me ayudan muchísimo. Y bueno, será hasta el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!